Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Tus alas quieren volar, no voy a impedir tu vuelo Como no puedo soñarte, imagino en mis desvelos Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Mi sueño tiene tu rostro, tus labios y tus mejillas El vacío que dejaste se ha vuelto una pesadilla Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste tu presencia, tus negros ojos serenos El sonido de tus pasos, mis anhelos y mis sueños Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Tus alas quieren volar, no voy a impedir tu vuelo Como no puedo soñarte, imagino en mis desvelos Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Aquí se queda tu aroma arronando en la oscuridad Al compañero de tu sombra se abrazo la soledad Ahí me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Ahí me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Mi sueño tiene tu rostro, tus labios y tus mejillas El vacío que dejaste se ha vuelto una pesadilla Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste tu presencia, tus negros ojos serenos El sonido de tus pasos, mis anhelos y mis sueños Si, así se hace ¡Vamos! 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 ¡Aplausos!